hogar dulce hogar señores ya se ve un despapaya lo sé pero no está tan mal mira hay huevito en la cama y una de lámpes martinellis pero no manches ya estamos aquí de esta día ¿Dónde quedan los moscos? Es otro rollo. Mira, ya tenemos luz. La tele está por allá al fondo, mira. Y queremos al ratito, yo creo. Bueno, yo ahorita me voy a ir a la función, a la segunda. Exacto, la gordita se quedará aquí arreglando el nuevo nidito de amor. Me encanta porque mira, ya están los dos litros de leche que compremos hoy. Es rico, es rico. Realmente es una etapa muy padre de nuestras vidas. ¡Oh, sé qué pinagón! Tienes razón, porco. Nos preocupaba que no fuera a entrar el colchón, pero entró bien chido. Porcito, voy para la casa, ¿vale? ¿Mantecada? Sí, por favor, tengo hambre. No, una mantecada, por favor, no un huevo de avestruz. Seguió hasta las croquetas de los perros. Mira. Chan, 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 chan. ¡Vualá! A ver el dedo. Pero abriendo tus mantecadas, todo el ajetreo de hoy. Estamos agradecidos. Vente, mi amor. Segunda función, ya son como ocho, veinte, ¿no? Dejen el cierro, se salen los moscos. No se vea, pero estamos comiendo. Ayeres estábamos aquí platicando, la gordita y yo recordando los ayeres que dice, yo te conocí cuando no tenías nada acá. Le digo, sí, los pósteres de carepúsculo estaban acá. Yo no sé si tenía un colchón aquí con una mísera cobija de... ¿Qué era el hombre araña, por favor? Sí, le dije, si me quieres, ni modo, con una cobija, gorda. La salida de emergencia número dos, la única que hay. Mira, Kukoshni, no le bajaste su arenero, qué gacha. Y yo grabándola. Señores, yo estoy bien chicho comiendo y no me he cambiado de Luis y ya está iniciando la función. Oficialmente esta podría ser la última pintada de payaso en este remolque. Y me apuro porque ya casi me toca. Acabo de terminar la última entrada. ¿Y por qué los traje para acá? Porque va a ser extraño, les confieso. Terminar y llegar. Y ya no ver la casa. Si no, ahora ya. Pero eso va a ser mañana. Creo que ya oficialmente, oficialmente. Hoy es el último día del remolque o noche. Pues ya son casi las dos, más bien son las doce. Y está goteando la casa de campaña. Corre el peligro de que... Tengo sueño, nos vamos a mojar. Y aquí hay un hoyo. Y ya quisiera también tirar el esqueleto. Aparte tengo hambre. Por dos. Qué vergüenza, qué bueno que nadie nos vio. Sin mayonesa, porque se quedó allá. Pero con chiles, esos sí los trajimos. No tenemos plato. Ni modo. Es que nos estamos inundando allá. Te daré un poco de tu pecho. Ahí. Te estabas grabando la playera. Es publicidad, amor. No, verás. Señores, buenas noches. Hicimos nuestra cama con los sillones. Uy, ya se frío. Buenas noches. Señores, buenos días. Ocho y media. Y todo sereno. Ay. Creo que neblina. No, pasé frío. Es un Stitch salvaje. Veamos. Sobrevivió. Sí, sí están marchadas. Pero no se les pasó el agua para aquí. No, no estoy bajando. Y yo he documentado todo. ¿Qué? Y yo he documentado todo. Nuestro litro de leche. Y nuestros limones allá arriba. Oye, nuestros huevos y no tenemos dónde para cocinar. Nuestros huevos. No estaba grabando. Pensé que estaba grabando y la agarramos estresando. Pero no. Buenos días. Vamos a darle, ¿no? Sí. De ver en la espalda. Parezco mi hijita. Ya sé. Pero descansamos chido. Que fue lo importante. Le platico a Miguelito. Porque lo acabo de ir a ver. Están haciendo el aseo allá al fondo. En el circo. A través de hermanos VIP. Levantando, pues, la basura de la función de la noche anterior. Y le digo. Miguel, buenos días. ¿Qué tal? Mi velatriz. Le digo. ¿Qué crees, güey? ¿Qué? Ya me voy. ¿Cómo? Le digo. Sí. Ya me voy. Le digo. Ve mi remolque. Que ahorita lo voy a empezar a enganchar. Y lo voy a sacar. ¿Cómo así? De hecho, hasta se lo estaba platicando aquí a la gordita. Y al final le digo. No, güey. ¿Cómo crees? Lo que pasa es que lo vendí así y asado. Y ahorita ya lo voy a sacar. Ah, cariño. No espantes. Se sintió muy bonito, la verdad. Y tenía que compartir. Y tenía que compartirlo con ustedes. Es el café. Señores. Muy gracia, güey. Paso grande de cafecino. Muy miso el día. Ahorita que ya fuimos para allá. No está tan mal como pensábamos. Que estaría. Creíamos que estaría todo inundado. Pero estamos de acuerdo que ya con la que nos hubiéramos quedado. Y con el calorcito corporal de nosotros. Y más de los gatos. Y Odisa. Pues sí, como que, oigan. Sí va a ser más el calorcito, ¿no? Y más la humedad. Ándale. Entonces, pues, este. Ahorita acabamos de platicar. Siempre hacemos como que. Bueno, ¿cuál es el plan de hoy? No se ve, pero estoy acá. ¿Cuál es el plan de hoy? El plan de hoy es cafecito de volada. Pasar las cosas que faltan. Y desocupar lo más pronto posible. La casa para salir lo más pronto posible. Aunque no quisiéramos. Pero así las cosas deben superar. ¿Sabes? A lo que me olvidé. No es cósmico, mami. Tiene frío. Estamos checando los papeles de la RAM. Por último. ¿Y qué creen que encontró la gorda? ¡Adelante! El día que le compré el remolte a mi hermano Adrián. Fue el día de su cumpleaños. Y está. El 17 de julio. Coincidencia. Herbal lessons. Rizos definidos. Vamos a cargar combustible ahí enfrente porque son las 11 y ya tendría que estar en camino con el remolque. No es muy lejos. Es aquí mismo en Toluca donde lo vamos a llevar. El hermoso, el precioso, el poderoso. Pero también tenemos función al rato. Entonces hay que apurarle. Vamos. Mi sobrita está aquí, mira. No entra. ¡Sí! Oye, ahora. Es de todas las cortinas. Perdónenme con el remolque. Allá en fuera todo cool. ¡Puja! Aquí no se salió chicho. No, hay que abrir allá. Hay que abrir allá. Dale, 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 dale. Despacio, 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 despacio. ¡Huevo, eh! ¡Huevo, eh! ¡Huevo! Ya está afuera. Todo volví a grabar. ¡Ah, mira nuestras sombras! ¿Ya me va para mañana? Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuenta con ello! ¿Qué? Así. Así. Mamá Coco. ¿Listo? Listo. ¿Qué pasó? Según esta vaina, ¿qué horas, carnal? 12.53. Según esto, ya llegamos, pero... ¡Ah! Ahí están unas banderas. Y le acabo de mandar mensaje a Bambán Durante. Hermano, no te puedo vender el remolque, discúlpame. Una pequeña broma. Una pequeña broma. A ver, ahorita, ¿qué pasa? Ahí está el circo, brother. ¿Y dónde está? Buena pregunta. Tu lugar de destino está a la izquierda. Buen, buen, buen. Hermano, dijiste que estaba cerca. Una de la tarde y acabamos de llegar. Y están bajando las torres. La última desenganchada. Oficialmente es la última. Oficialmente es la última desenganchada de la fuerza. ¡Esto! ¡Esto! ¡Por el triunfo! Tenías que hacer salud, güey. ¡Salud! ¡Salud! Va, Patricio. No sé si sea mi imaginación, pero se ve un espacio muy grande ahí. Oficialmente es la primera pintada aquí en la casita. Señores, la gorda acaba de hacer una obra de arte. Acaba de cerrar la ventana que teníamos. ¡Ay, ya vi un hueco gigante aquí! ¡Sí, vos! No, es un artículo de corda, la verdad. Pero ahí está, ya no sé lo importante. Señores, vamos a la segunda función. Ha sido todo una experiencia y lo está haciendo a cada rato. Y lo interesante va a ser al rato, como acaba de decir la gordita, no la escucharon, pero dijo, y lo interesante va a ser, ¿qué tal el frío al rato? Así lo dijiste, ¿verdad? Esperaba el frío al rato. Ahí está. Dos hermanitas, acabo de llegar, terminó el Tarzán, salió excelente y pues ya casi termina la última función. Y les voy a platicar todo lo que ha sido esta experiencia de estar trabajando en... No, de estar viviendo en una casa de campaña. Señores, la neta, ya tengo sueño, frío, nos vamos a dormir y está haciendo frío a la una de la madrugada. ¡Hace frío! Buenas noches, ya mañana les cuento porque la neta, ya no cancharon. Buenas noches, descansen. ¡Bye! Señores, tercer día, está lloviendo y... ¡Qué experiencia! Aquí está colgado mi paraguas y ahí al fondo el circo. ¡Es toda una experiencia! Y bien, damas y caballeros, es así como ponemos punto final a este video. Espero que les haya gustado, espero que se hayan entretenido. De todo corazón, mil gracias por acompañarme en este arduo camino de tener que vender mi primer casa y también de vivir en una casa de campaña. Y lo más importante, el conseguir una casa nueva. Queda totalmente pendiente la anécdota de cómo ha sido vivir estos últimos días en una casa de campaña. Créanme, ha sido algo súper loco, la verdad no lo cambiará por nada. Fer, ¿listo para darle? ¡Vámonos! ¡Fuga! ¡Hace frío! ¡Hace frío! Me despido, no sin antes mandar un cordial y muy, muy importante saludo que desde cuando me lo estaba solicitando el querido... el querido amigo y hermano Cardona-SongsO SalvadorSongs. Hermanito, tarde pero seguro unos saludos o muchos saludos especiales tamaño oso. No se olviden por favor de seguirme en todas mis redes sociales, en Gustavo Bellatrix, en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. ¡Alexa, saludos! Es que aquí es la mera pasada de todos los artistas. Recuerden por favor recomendarme con todos sus amigos y familiares. Díganles que este canal está chidongongo. Así que ya lo saben, cuídense mucho, los quiero mucho y nos vemos como siempre en el próximo video, en su canal favorito, Gustavo Bellatrix, la vida detrás del circo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Hasta la próxima!